Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Extractos, y este es del libro El Silencio Creador de Consuelo Martín y dice, Es tan directo. Porque prácticamente nos está hablando de que el reconocimiento de lo que soy en esencia no tiene nada que ver con lo objetivo, no tiene nada que ver con los pensamientos que pienso ni nada. Simplemente es algo muy espontáneo y no requiere concentración de ninguna índole. Yo no tengo que concentrar en nada para ser lo que soy. Es una forma muy sutil de decir simplemente el hecho de ser es suficiente. Y esa expansión, le dice expansión para efectos de lenguaje, ¿verdad? Porque el cielo no puede expandirse más de lo que es, pero si el cielo está identificado con la nube, pues aparenta que tiene que irse expandiendo hasta que se dé cuenta que no es la nube y en ese sentido descansa en lo que es. Por lo tanto, todo esto apunta constantemente a una quietud y al silencio para dejar la mente a un lado, por así decirlo, y esa expansión de conciencia que la palabra nos limita porque aparenta como que algo expande. Pero es que nada expande porque ya eres. La sensación de ser ya es. No hay nada que expandir, no hay nada que hacer. Solo que al tratar de atrapar esto con la mente, es como que la mente tratando de sobrevivir a toda costa. Pero al final de cuentas, cuando esto se hace inequívoco, si la vida continúa, continúa aparentemente normal, es decir, el guión del individuo continúa, pero se descansa en la presencia que es lo que soy en todo momento. Mientras el cuerpo aparenta estar despierto durante el día, y mientras el cuerpo aparenta estar durmiendo por la noche, el cuerpo no es nada, es la identificación psicológica, pero es irrelevante. Aquí se descansa en la quietud, aquí se descansa en presencia, y según se va desmantelando todo el sistema de pensamientos que sostiene la identificación con este yo, es que se descansa en la paz que las palabras no pueden describir. ¿Por qué no lo pueden describir? Porque no es personal, simplemente es.